Bien, ahora nos toca hacer los últimos dos problemas En este caso tenemos el problema 6 Que lo que nos dice es lo siguiente Vamos a tener una barra homogénea de longitud 2 metros Está apoyada, imagínense ustedes lo siguiente La barra la vamos a dibujar directamente Para entender un poco el enunciado en estos casos Vamos a tener la barra Apoyada en dos partes, a saber, la parte A Y la parte B Donde tenemos que la barra Tiene una masa que van a ser 10 kilos Y nosotros vamos a tener que en esta barra Hay un peso de 20 kilos Apoyado a una distancia Si ustedes miden la distancia van a tener que estos son 2 metros y que los 20 kilos Están a 0,5 metros del apoyo B Entonces la idea es ver más o menos cuál es la relación de las fuerzas ¿Qué fuerzas estamos hablando acá? Primero hay que considerar que los dos apoyos van a tener una reacción Es decir, una fuerza que sea producir como consecuencia de estas dos fuerzas que nosotros vemos acá Entonces por ejemplo En este caso nosotros vemos dos fuerzas bien distintivas Son la reacción en A y después la reacción en B ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Esta barra está en reposo Por estar en reposo y porque estamos considerando un cuerpo rígido Y aparte no se olviden el peso Tenemos que se van a cumplir dos condiciones Que son dos condiciones de la estática O sea, la sumatoria de fuerzas va a ser 0 Y la sumatoria de momentos respecto de cualquier punto va a ser 0 Con estas dos vamos a resolver el problema Entonces, pensemos en Primero como si hacemos siempre Ponemos un sistema de referencia Que en general acá no solamente tenemos que poner los ejes coordenados Sino también en qué sentido consideramos un torque positivo y un torque negativo Por convención vamos a considerar torque positivo en sentido horario Pero ya les digo, esto es simple y llanamente por convención Podría ser distinto y no hay problema también Bien, por un lado tenemos eso Y después empecemos La sumatoria de fuerzas nos va a dar 0 ¿Qué fuerzas tenemos? Fíjense, tenemos la fuerza en A positiva La fuerza en B positiva Y luego estos dos pesos negativos Entonces vamos a tener fuerza en A Más la fuerza en B Menos esta fuerza que es el peso En este caso son los 10 kilos Por los 10 metros sobre segundos al cuadrado Menos estos 20 kilos De peso, también lo mismo 20 kilos Por 10 metros sobre segundos al cuadrado Que esto nos da 0 ¿Esto qué nos va a dar? En este caso van a ser 100 newton En este caso van a ser 200 newton Con lo cual tenemos 100 más 200 newton 300 newton Y tenemos que la fuerza en A Más la fuerza en B Nos va a dar 300 newton Acto seguido vamos a hacer la sumatoria de momentos En este caso la sumatoria de momentos Tiene que ser respecto a un punto Acá no hay digamos demasiada diferencia Pero bueno Vamos a hacer la sumatoria respecto del punto A Esto es como un panel de giro Entonces ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Los brazos de palanca Y los sentidos de giro que van a tener cada uno De los momentos que vayamos a calcular Entonces por ejemplo En este caso este peso Tiene, si ustedes se fijan Acá tiene un sentido negativo de giro Porque gira en el sentido contrario A favor, perdón De las agujas del reloj Estos son, habíamos dicho 100 newton Entonces vamos a tener Menos 100 newton Y la distancia ¿Sí? Desde ese peso Hasta el punto A Va a ser de Si estos son 2 metros El peso siempre está aplicado en la mitad O sea que es 1 metro En el momento siempre se mide Newton metro Recuerden esto Recuerdenlo por las dudas Porque estamos hablando de 3 momentos Y obviamente Newton por metro Si bien es Joule Pero en este caso estamos hablando De que Joule es una unidad de energía Pero en este caso estamos hablando De unidades de torque Luego tenemos este otro El 20 Que también va en sentido negativo Estos son 200 newton Con lo cual vamos a tener Menos 200 newton Por Y el brazo de palanca Fíjense Si bien el brazo es de 2 metros Le cortamos Le cortamos 0,5 metros Desde B Por lo tanto Este tramo va a ser 1 metro 1,5 ¿Sí? 1,5 metros Entonces esto va a ser 1,5 metros ¿Sí? Y después tenemos el torque positivo Que ejecuta B La fuerza en B Fíjense que esto va hacia arriba Y el sentido es positivo Con lo cual En este caso vamos a tener Más la fuerza en B Y su brazo de palanca Que en este caso son Los 2 metros Ustedes ven acá Más 2 metros Esto es igual a C Fíjense 100 200 Por 1,5 Es 300 Menos 100 Menos 300 Es menos 400 Con lo cual La fuerza en B Por 2 metros Va a quedar 400 newton metro Nosotros lo pasamos Del otro lado Y ahora lo que hacemos es Dividimos ambos lados De la igualdad Por 2 metros Entonces Vamos a tener Los brazos de palanca Que se van a ir En cada caso Y en este caso En este otro Acá con los 2 metros también Y finalmente La fuerza en B Nos va a quedar De 200 newton Si este resultado Lo reemplazamos Acá Lo que nos va a quedar Es que La fuerza en A Va a ser 300 newton Menos la fuerza en B Con lo cual La fuerza en A Va a ser finalmente De 100 newton Solamente El problema 7 Este es el de hidrostática Que es lo que nosotros Tenemos a continuación Nosotros vamos a tener Un determinado cuerpo En este caso Lo vamos a simbolizar Con un pequeño prisma O cubo Si Es una forma aleatoria Que elegimos nosotros Y este prisma Va a estar hundido En un determinado líquido Entonces por ejemplo Supongamos que Nosotros tenemos La superficie libre Del líquido A esta altura Entonces por ejemplo Todo esto que está Acá atrás Y todo esto que está Visto hacia atrás Está hundido Digamos Si el líquido Tiene esta superficie libre Imagínense Todo esto es hacia abajo Del líquido Todo esto Entonces ese es el volumen Que nosotros Ahí está la superficie libre Estamos dibujándolo Entonces ¿Qué es lo que sucede? Este es el líquido Que vamos a simbolizar Con L Y este es el cuerpo Al cual vamos a llamar C Entonces El volumen del cuerpo Vamos a simbolizarlo Con la letra B Que es lo que pide el enunciado Este es el volumen total De todo el cuerpo Lo que nos dice el problema Es que está sumergido En tres cuartas partes De su volumen Es decir Acá obviamente no está escala Así que no lo tomen No sea en serio Pero toda esta parte Todo este volumen Del cuerpo Representa Tres cuartos Del total del cuerpo Ese sería un poco El concepto Entonces la idea Es tratar de encontrar Qué relación hay Entre la densidad Del cuerpo Versus La densidad Del líquido ¿Sí? Cómo hacemos Para encontrar Una relación Entre ambas Entonces Para esto ¿Qué principios De hidrostática Necesitamos? Bueno Lo que necesitamos saber acá Es el principio De flotación Si hacemos un diagrama De cuerpo libre De este cuerpo Este cuerpo Está en equilibrio Por lo tanto Su sumatoria de fuerzas Va a ser cero Porque está flotando Y a la vez Está en reposo Aclaramos las dos Digo porque Sumatoria de fuerzas Igual a ser cero No quiere decir Necesariamente reposo Porque puede significar La velocidad constante Y no es el caso ¿Sí? Entonces ¿Qué fuerzas? Imaginemos que esto No tiene Si nosotros imaginamos Los tres ejes Dimensionales El X y Z Imaginemos que no tiene Desplazamiento En X y Y Por lo tanto No va a tener fuerzas Actuantes Podría ser que las tenga Pero no es el caso Entonces ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno Una de las cosas Es que ¿Qué fuerzas tenemos? Fíjense Este es el cuerpo Al cual nosotros Lo desarrollamos De forma puntual Tenemos Su propio peso Este es el peso Del cuerpo Y después tenemos La fuerza llamada El empuje Que esta es una fuerza Puramente hidrostática Ahora ¿Cómo caracterizamos Nosotros el empuje? Bueno El empuje Si ustedes van a la definición Es El peso Del volumen Del líquido Desplazado Por el cuerpo ¿Qué quiere decir? Si este cuerpo Está flotando Hay una porción De líquido Que no está Ocupando ese espacio Que es la que pintamos Acá en violeta ¿Sí? O sea Si ustedes ven El cuerpo de frente Que es este Cubo O prisma Que nosotros dibujamos Y vemos Que la parte hundida Es esta parte Que está en violeta Esta parte en violeta Si antes Estuvo ocupada por agua Y eso está en reposo Quiere decir Que el agua Lo que está haciendo Piensen que el agua Lo que está haciendo Es presión Por todas partes ¿Sí? Y a su vez Esta porción De líquido Tiene su propio peso Estoy hablando De solamente De la porción De líquido No de todo el cuerpo ¿Ok? Entonces ¿Eso qué nos sugiere? Bueno Que el equilibrio Que hace El líquido Es con el peso De esa porción De líquido ¿Sí? Entonces ¿Qué es el peso? El peso es Masa por gravedad O por definición Pero a su vez Esta masa Sale de la definición De su densidad La densidad del líquido ¿La densidad qué es? Masa sobre volumen Entonces La masa del líquido Si nosotros despejamos Esta ecuación ¿Qué va a ser? La densidad del líquido Por el volumen del líquido Ahora ¿Qué líquido? El líquido que ocupaba El líquido de la parte hundida Que ocupaba El agua Antes de que esté ese objeto ahí Entonces El empuje En este caso ¿Qué es lo que va a ser? Es la masa Es el peso de ese líquido Masa del líquido Por gravedad A su vez La masa del líquido Es densidad del líquido Por el volumen del líquido O sea Tenemos Densidad del líquido Por el volumen del líquido Por gravedad ¿Y qué sabemos? Que el volumen del líquido Es el volumen sumergido O sea Y necesitamos expresarlo En función del volumen total Del cuerpo Que son estos tres cuartos De volumen Entonces El empuje Nos va a quedar como La densidad del líquido Por tres cuartos Del volumen total Por la gravedad Y esa es la expresión Ahora El peso El peso del cuerpo Es Con la fórmula del peso Masa por gravedad Pero de vuelta Nosotros acá No podemos expresarlo Como masa del cuerpo Sino que lo tenemos Que expresar En función de su densidad Entonces vamos a volver A replicar esto Masa es densidad Por volumen Entonces nos va a quedar La densidad del cuerpo El volumen total Del cuerpo Porque estamos hablando De todo el cuerpo Y luego Nos queda La gravedad Entonces ¿Qué es lo que pasa? Nosotros actuantes Acá tenemos Estas dos fuerzas Si este cuerpo Está en equilibrio Quiere decir que Sumatoria de fuerzas Es cero Que el empuje Menos el peso Del cuerpo Es cero Por lo tanto El empuje Es igual al peso Del cuerpo Eso lo que nos lleva Es a que tengamos Que igualar Estas dos ecuaciones Y ahora vamos a ver Que es lo que pasa Entonces ahora Planteando las dos ecuaciones Cuando igualamos El empuje Con el peso Del cuerpo Nos va a quedar La densidad del líquido Por tres cuartos Del volumen Por la gravedad Esto va a ser igual A la densidad del cuerpo Por el volumen Por la gravedad ¿Qué tenemos que hacer? Despejar La densidad del cuerpo Fíjense que en este caso Si dividimos ambos lados De la igualdad Por el volumen Este Se nos cancela Y si dividimos ambos lados Por la gravedad La constante gravedad Esta También se nos cancela Con lo cual La relación que encontramos acá Es que la densidad del cuerpo Va a ser Tres cuartos De la densidad del líquido Esto tiene sentido Porque todo cuerpo que flote Su densidad debe ser menor Para que esto Ocurra Aunque no sea su densidad puntual Es decir Por ejemplo Un barco Para flotar Tiene una densidad global Que es el promedio De todas las densidades ¿Sí? Que es menor que la densidad del líquido Y por eso flota Así que bueno Eso es todo Espero que les haya gustado Este video Vamos a hacer más en el futuro Suerte a los que vayan a rendir Y nos vemos Para una próxima entrega Muchas gracias Gracias por ver el video